¡Ah, vea! Bueno, vamos a ver, ¿qué le sucede a ustedes hoy? Bueno, que Tres Patiner me robó 20 pesos, doctor. No, 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 eso no, no, rudecindo, chico, eso no es verdad, chico. No es comensipia levantarme calurnia a mí, que yo no me robé nada, chico. Ajá, eso lo vamos a aclarar ahora. No, sí, por eso estoy diciendo hacer la aclaración. Él le hace esa acusación y aquí se aclara si usted robó o no robó. ¿Cómo fue lo de los 20 pesos, rudecindo? Pues verá usted, mi querido doctor. Ante todo, quiero advertirle que Luz María Nananina está trabajando ahora de criandera en una creche. ¿Eh, cómo de criandera? ¿Quién le ha dicho a usted que yo estoy trabajando de criandera? ¿Y de qué estás trabajando entonces? ¡De manejadora! No, no, Ray Nananina, ¿pero en qué creche está trabajando usted? La creche de Don Toribio. ¿Don Toribio? ¿Se llama así la creche? Sí, señor, se llama así porque la junta directiva de esa creche está presidida por Don Toribio de la Jaiba, un banquero muy filantrópico, él. Ah, eso sí, es filantrópico de esos. No, filantrópico. Sí, filantrópico, sí. Yo conozco la filantropía de ese señor porque trabajé 10 años en su banco. ¿De veras? Sí, señor. Y a los días de ese señor me llamó y me dijo, ya, 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 ya hablaba así, ¿no? Era un hombre muy, muy simpático. Sí. Señor Caldero, a ver, por favor, siéntelo, a ver, como usted ha sido verdaderamente un empleado modelo, yo quiero ayudarlo a que tenga su casa propia, de manera que tome, para que empiece a construir su casa. ¿Y qué le dio? Un ladrillo, doctor. Oye, por una curiosidad, Ruedesindo, y perdónese, es una parte separada. Pregunta, ¿qué va a hacer? Venga, venga. ¿Ese banquero no es uno que fuma uno tabaco muy grande, eh? Sí, ese mismo, sí. Ah, yo lo conozco también. Ah, usted también lo conoce. Sí, una vez yo fui a tratar ahí un asunto con él. ¿Un qué? Un asunto. Ah, ah, ah. ¿Te asombran? No, no, asunto. Asunto con él, sí. Y al despedirlo, abrió una gaviota ahí. ¿Una gaviota? Sí, chico, de la mesa de burro. ¿Un cuchillo? ¿La abrió para qué? No, hombre, aló, pa' fuera. Gaveta. Gaveta no es de parro grande, señor. No, señor, esa es la gaviota. Que se venga la salina en la... Es de gaviota, esa. Ajá. Bueno, y sacó una caja y me dijo, toma, muchacho, para después del almuerzo. ¿Que le dio un tabaco? No, me dio un palillo de dientes, sí. Y ese es el presidente de la junta directiva de esa creche. Sí, señor, pero la que se ocupa allí de todo es la vicepresidenta, que es una dama de muchas campanillas. ¿De muchas qué? ¡Campanillas! Ah, el marido es heladero, ¿no? ¿Cómo que es heladero, hombre? Yo quiero decir que es una dama de la aristocracia. ¿Y gana usted mucho en esa creche, nana nina? Que va, señor juega, no muy poco. Pero yo hago el trabajo a gusto, porque los niños son tan monos. No, óigame, óigame, doctor, eso sí es da pobrecitos. Pobrecitos. Y los engañadores que son, doctor. Yo tengo una hija de catorce meses que cada vez que me ve, me tiende los bracitos para que los cargue. ¿Para qué? ¿Eh? ¿Y usted lo carga? Eh, cómo no, doctor. Lo tengo que cargar tantas veces al día que, óigame, señor juez, me deja seco. Oye, que me extraña a mí eso. ¿Por qué le extraña, señor? Porque yo tengo también un ahijado chiquitico así y también lo cargo muchas veces al día, pero no me deja seco, chico. ¿Y cómo que no lo deja seco? Que va, que a ver que lo cargo me deja todo lo contrario, chico. Ya, 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 ya. Pero, ¿de verdad que usted tiene un ahijado, tres patinos? Sí, cómo no, chico. Sí, ¿no? Sí, el hijo de unos vecinos ahí, que se empeñaron en que yo fuera de padrino, ¿tú sabes? Ah. Me postularon a que fuera de padrino en la barra de solar. ¿Y salió? Sí. Por cierto, que al día del butizo, tuve un disgusto tremendo con los padres. ¿Y eso qué pasó? Ah, chico, esta cosa de la vida. Cosa de la vida. ¿Cosa suya? Sí. El padre del muchacho me preguntó, ¿tú lo vas a llevar a bautizar? Ajá. Yo le dije que sí. Dice, bueno, pues ponle ropa limpia. Yo le dije, muy bien. Y en vista de eso, cuando llegamos a la iglesia, el cura me preguntó, ¿cómo le ponemos, muchacho? Yo le contesté, ropa limpia. ¿Qué cosa? ¿Le puso usted ropa limpia de nombre? ¿Cómo no, chico? ¿Ropa limpia de así se llama, muchacho, chico? A ver, María, bendito Dios. ¿Y usted no se dio cuenta de que lo que el padre le decía era que le cambiara de ropita al muchacho? Bueno, me lo explicaron después, chico, pero ya era tarde, ya estaba hecha la suscripción de nacimiento toda en libros. ¿La qué? La suscripción de nacimiento. ¿Qué es suscripción? ¿Inscripción de nacimiento? La inscripción de nacimiento, ¿eh? ¿Entiendes? Bueno, Nananini, ¿qué hace usted en esa creche? Pues, en primer lugar, cuidar a los niños para que estén limpios y para que nadie los bese. Los niños no deben besarse, ¿verdad? Claro, señor. La Liga Protectora de la Infancia dice que no se debe besar a los niños, porque eso es antihigiénico. Bueno, oh, rayo, oh, rayo, oye, pero hasta ahí nada más, ¿eh? Hasta ahí nada más que llegue la Liga, porque yo no sé cómo son esas ligas, ¿tú sabes? Que después se le da un dedo y se cogen la mano, chico. ¿Cómo que se cogen la mano? Sí, chico, empieza con el truco de los niños que no se deben besar y luego van a querer que no se besen tampoco a las personas mayores. Y eso no. Pero bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si está demostrado científicamente que el beso contiene microbios. Bueno, pues deje que lo contenga, señora, pero los microbios también tienen derecho a la vida. ¿Qué es eso? Póngale a tres patines cinco microbios de multa, secretario. Muy bien. ¿Y eso es lo único que hace usted en esa creche, nana? Bueno, no, 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 también me ocupo de vigilar la alimentación de los niños, porque del alimento que se les dé depende la forma en que se críen. Ay, bien que sí, doctor, y bien. En España, como hay tan buenos chorizos, tan buenos garbados, tan buenos greros, toda la robria, todos los niños que se crían hermosos como manzanucas, es la verdad, a gusto verlos. Unas chapotas aquí, vamos, hombre. Sí, pero el chorizo de la dama es un linimento muy fuerte para los niños. ¿Cómo linimento? Un linimento muy fuerte. Ali, ¿eh? Ali. Ali Khan y lo cual. No, alimento. Alimento. Oígame, y en España todos los niños se crían hermosos así, con chapa colorada y todo. Sí, señor. ¿Y a usted qué le pasó? ¿Lo criaron en el extranjero, no? ¡Dito Dios, doctor! ¿Me deja sonarle un aletazo a tres patines? No, señor. ¿Aletazo a quién? ¡Olvida! 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 Eh, Rudecindo, aquí en el juzgado no se presionará aletazora. Si él sale libre allá afuera, usted puede hacer lo que quiera. Afuera no, mira qué gracia. Afuera me prenden y me traen. Afuera yo no tengo ni que darle para ganarle la bronca a este. ¿Por qué? Lo ofendo y arranco a correr. Me cae atrás y muere reventado a este. Ya te cogeré con un automóvil, monto en un automóvil y te cojo vos. Y como te gusta correr a ti en un automóvil. Bueno, volviendo al asunto, ¿cómo fue lo de los veinte pesos? Verás, verás, mi tierra, verás. ¿Qué es eso de mi tierra? ¿Qué es eso de mi tierra? ¿Qué es eso de mi tierra? Bueno, para pedirme que contribuyera con algo para evitar que se enfermaran las niñitas esas de esa creche. ¿Pero cómo para evitar que se enfermaran? Sí, señor juez, porque resulta que con los aguaceros de estos últimos días, todos los niños cogieron catarro. Pero las niñas no. Y entonces, ¿qué cosa mira eso? ¿Qué cosa de las niñas? ¿Catarro de las niñas? Bueno, lo cogieron y las niñas no. Bueno, bueno, sí. Sí, y entonces yo me puse a recolectar dinero para darles vitamina a las niñas y que no se me catarraran. Bueno, ven acá y qué moda es esa de darle... Oye, ven acá, oye. ¿Qué es eso de ven acá? ¿Eh? Oye, ven acá. Usted, usted, usted no, ¿por qué usted no respeta a la dama? Eso digo yo. ¿Eh? ¿Cómo le dije yo? Oye, ven acá. Sí, ven acá. No, oiga, señora. Oiga, señora, señora. Señora. Sí, sí. ¡Señora! Sí, sí, oígame, venga acá, señora, eso es lo que... Ahí, ahí, ahí. Es que no me hallo, no me hallo, la verdad. ¿Cómo no se halla? Sí. Bueno, ven acá y... No, venga acá. Ajá. Oiga, venga acá. Y esa, la, la, la... ¿Cómo se llama la moda esa de darle vegetalina verde? ¿Cómo vegetalina? Sí, chico, el alimento ese que se le da... ¡Vitaminas! ¿No es vegetalina? No, es vitamina. A los niños. ¿Vitamina de la de perro? Hay que darle, oígame, a los niños hay que darle muchos vegetales, chico. Vegetales, chico. ¿Cuáles vegetales? Hombre, chico, por ejemplo, berro. Ajá. Hay que darle rábano. Sí. Y zanabria. ¿Cómo? Zanabria. Zanahoria. Zanahoria, a veces, chico. No, oígame, señor, no. Usted está equivocado completamente, hombre. A los niños pequeños no se les pueden dar berros. ¿O qué, chico? Porque los niños pequeños lloran mucho y si comen berros empiezan a dar berridos y esto no se puede aguantar. Exactamente. Y en cuanto a la zanahoria, si se va a ver, no es una cosa totalmente sana. ¿Cómo que no es totalmente sana? No, señor, es mitad sana y mitad oria. Bueno, yo no voy a discutir eso porque la verdad es que yo... Pero el rábano, por ejemplo, yo supongo yo, no me van a decir nada de rábano porque el rábano es una cosa que hasta el instinto de los animalitos la prefiere, chico. ¿Por qué sabe usted que la prefiere? Porque lo vi, chico. Mira, figúrate tú que una vez en un potrero estaba yo mirando a un toro y a un ternerito que estaban juntos comiendo hierba. Ajá. Y un poco más lejos había una vaca que no estaba comiendo nada. ¿Y eso? ¿No le gustaba la hierba? Parece que no. Pero en eso llegó un huejirro de lo que trae el rábano, con un canato lleno de rábano. Se lo puso la vaca adelante y la vaca empezó a comer, chico. Y lo que es el instinto de los animalitos, chico. En cuanto el ternerito vio eso, dejó enseguida la hierba que se estaba comiendo junto con el toro. No me diga, dejó la hierba del toro. Sí, dejó la hierba del toro y se pasó para el rábano de la vaca, chico. Pero, Patine, yo creo que el que se pasó para el rábano de la vaca fue usted con ese cuento. No, chico, no, no. Palabra que fue del ternero. Pues cinco pesos de multa para usted y otros cinco para el ternero. En fin, nananina, usted lo que quería era evitar que las niñas de esa creche se enfermaran de catarro, ¿no es eso? Sí, señor juez, y por eso yo llamé a Rudecindo a su bodega para que contribuyera con su óvulo. ¿Y usted contribuyó a Rudecindo? ¡Ay, cómo no, doctor, toda la vida! Le dije que fuera a buscar un óvulo de veinte pesos. Pero como yo tuve que salir a una diligencia urgente, pues le dije a los veinte pesos con tres patines, ¿no? ¿Y por qué con tres patines? Porque aunque a usted le parezca mentira, señor juez, Rudecindo volvió a colocar otra vez de dependiente a Tres Patines. No, eso es verdad, Rudecindo. Hombre, sí, es verdad, señor juez, pero es que Tres Patines me hizo un cuento de miseria y de tiniebla que, hombre, la verdad, me puso el corazón del tamaño de un garbanzo. Sí, seguro que le ha contado alguna mentira, si este es un mentiroso del demónio. No, 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 ninguna mentira, que todo lo que yo le dije era incierto. Era mentira. Incierto. No, chico, que era de la... Era cierto. ¿Qué fue lo que le dijo usted? Bueno, la verdad, chico, que mamita y yo estábamos tan arrancados. Es que mamita y yo estábamos. Tú también estás listo. No, señor. Estábamos tan arrancados que nos habían cortado la luz por no poderla apagar. Ajá. Y como sin luz no puede funcionar ni el radio ni la televisión, pues yo para entretener a mamita por la noche le leía novela que pedía prestada. ¿Y cómo se las leía usted si no tenía luz? ¿Ah? No tenía luz, ¿cómo la leía? ¿Ah? No tenía luz, ¿cómo la leía? Bueno, ahí estaba lo terrible, chico, que tenía que leerse la oscura. Y mamita me decía, niño, te vas a echar a perder la vista leyendo así, sin luz. Pero yo le contestaba, no importa, mima, lo principal es que tú te entretengas. Eso no es ser un hijo modelo, chico. Bueno, sí. ¿Y tú crees que a un hijo así se le puede condenar? Cómo no, se le puede condenar y se le puede mandar a presidio. ¿A un hijo modelo? ¿Por qué no, si el presidio iba al modelo también? Está bien, tú eres parcial. No, señor, yo no soy parcial. Y a ver, nananina, Tres Patines le dio a usted los 20 pesos. Pero mire, señor, fue que usted tiene preguntas terribles. Contésteme. ¿Pero qué me va a dar, hombre? No me dio nada. ¿Cómo usted me va a preguntar si me dio? ¿Y usted, Rudecindo, le dijo bien claro para quién eran los 20 pesos? Cómo no, doctor, hombre. Yo le dije que eran para nananina. Y hasta le expliqué que nananina los quería para las niñas de su creche. Ajá, así que era así. No, 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 mentira, Rudecindo. Tú no me dijiste eso así, chico. ¿Y cómo se lo dijo entonces? Pues Rudecindo me llamó y me dijo, ¿Usted conoce a Luz María Nananina? Y yo le contesté, sí, señor. Y punto y aparte. Olvida. Ajá. Eso era una curiosidad de Rudecindo que quedaba satisfecha con mi contestación, ¿no es así? No, señor, porque después de eso le di los 20 pesos y le dije, estos 20 pesos son para Luz. Claro que sí. Entonces yo pensé, qué bueno es Rudecindo que me regala 20 pesos para que vuelva a poner la luz en mi casa, ¿no? ¡Qué luz ni qué casa, hombre! Yo decía para Luz María, muchachos. No, no, Luz María. Usted no dijo nada de Luz María. Usted dijo Luz Namachi. Bendito Dios, pero es que luego aclaré la cuestión de las niñas. ¿Lo aclaró usted bien, Rudecindo? Sí, doctor, porque él me preguntó, ¿es para Luz? Y yo le dije, sí, para que no se le enfermen las niñas. Exactamente, para que no se me enfermaran a mí las niñas. ¿Qué niñas, Tres Patines? La niña de mis ojos, chico. Que se podían enfermar leyendo ahí a oscuras, chico. Está bien, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Su disculpa no camina por lo suyo, fue un descaro y este tribunal opina que el hurto se ve muy claro. Y como usted es un sujeto más malo que la carcoma, ya sabe lo que le meto. Treinta días en la loma. Las ocurrencias de Tres Patines... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.